bueno señores bienvenidos aquí a otro capítulo y nos vamos a enfrentar al oso veroso eliminar al oso el granulote está aquí escondido si porque él está en su terreno corre 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 algo de tiempo me ha dado se me acabaron las dos cuidado a los abrazos gozate ahí eliminado piel de oso este oso da para hacer una buena cena de navidad nos la llevamos a la primera a ver por aquí a ver si es por aquí vamos a tapar la caja primera a ver que hay aquí la punta de experiencia pistola semiautomática muy bien vamos vamos a llegar vamos 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 No me puedo inventar, es que ya paro más en el suelo que para, pobre. Por aquí. Oh my god. Uff. Uy, pobrecita se me ocuela. Es fácil meterse a esa agua fría, no? A ver, vamos como cazador. Ok, muy bien. Continuamos. Muy bien ahí. Oh, no, puede ser. Tiene que saltar para allá. Uff, muy cuidado. Una galera de guerra bizantina? Como narices ha llegado aquí? Eh, diáns. Mira como esta ese barco. Es mongol, pero pasaron por aquí. Tumbas de desafío. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Me sobran antiguos misterios. No hombre, yo. Me voy a concentrar en la historia original. Vamos a ver qué ambiente. Vamos allá. Oh Dios. Vamos a darle. Vamos a ver... Vamos para allá. ¡Fum! ¡Dinarro! Otra vez my A jeder 10 se vier el 20 vamos a ir llegando oh dios, oh dios llegamos al punto no soy tu enemigo eso habrá que verlo has matado a esos hombres los maté para sobrevivir y tú hiciste lo mismo cuánto llevan aquí unos días, como mucho los invasores cogieron a muchos de los míos deberías irte de aquí antes de que sea tarde no puedo irme he venido por algo importante ellos también si te vuelvo a ver te clavaré una flecha en la garganta estamos en el mismo bando espero poder demostrarte que está pasando ahí quien se desapareció es flash para mañana así que hay gente viva aquí fuera y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo aislados durante décadas tal vez siglos me percaté de los elementos de sus vestiduras entre el enemigo entre el enemigo ¡ay! ¡un conejito! ¡un conejito! ¡un conejito! ¡ah! 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 ahora no puedo hacer nada por él a todas las piratas acaban de avisarnos Constantine pierde la pasión pobrecito murió hay que aclarar todo esto antes de que llegue ¡eh! ¿me oye alguien? vaya mierda hay que reparar las comunicaciones muerto distracción nunca había visto nada así puto parado mira que lanzarse contra tres hombres armados creo que he oído algo voy a ver mantente alerta algo pasa si os pude agarrar y prender a este palombo ¿de dónde narices ha venido eso? a este a este ¿eso qué es? ¡ah! ¡ah! murió el lodo flechas envenenadas ok por aquí mismo oh están llegando más dice gatea ¿están bien lejos del fuego? a paso ligero tienen munición y no podemos permitirnos hablar vamos a salvar hace unos cuantos minutos que no oigo disparos creo que están despejados no lo des por hecho mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la presión estamos solos ¿ese era el helicóptero de Constantine? ¿qué está haciendo? ahí abajo dos mil operantes lo llevaron a uno de los nativos vivo para interrobarlo pero nos ha costado tres hombres imagino que el mando quiere ver qué descubre Constantine espera más de nosotros alguien va a pagar ese arroyo tiene un fuerte aso este la prioridad a la munición y separa la de ayer creo que nos va a interesar este amargo vivo este si señor o mejor le damos con las flechas casi todas las raciones se carburizaron en la explosión vamos a buscar ahí murió a la vez a la hoja ok ok No, se lo están arriba los tíos. Me murió. ¡Han roto el perímetro! ¡Tenemos un intruso! ¿Dónde está? ¡No! 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 Me murió por encima. Pisa de pistola es automática. ¡Vamos! ¡Arriba! Es para que hagamos que brincar. ¡Vamos! Aquí viene el lío. Apuntar y lanzar. ¡Pistola! ¿Por qué ya no se cubre? ¿Cómo no? Aquí dice que no muere. ¡Pistola! ¡Cubridme! ¡Te estoy cubriendo! ¡Te pongo cubierto! ¿Qué? ¡En serio! ¡Date! ¡Bien! ¡Pamá! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! Oh Dios, me falta el cáncer. Vamos allá. Si esto falla, tendremos que pegar la teoría hasta que podamos conseguir una válvula de agua. No sé si podremos encercar de vuelta por aquí. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, no. No, nada. No. Quédale algo como tú. ¡Shh! 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 ¿Qué pasa? Y... Tiene que jugar Murió eso Murió eso Murió Murió Ok, excelente Les dimos los tellos Ok Vamos a cuidar Constantine está aquí El hombre que intentó matarme en Siria Es violento Peligroso Y lo que es peor Parece totalmente Es totalmente peligroso Es muy bueno Es muy bueno buscar hoja para uno curarse No hay forma de pasar por ahí No hay forma de pasar por ahí sin que me vean Debe de haber otra forma de entrar Otra forma de entrar Otra forma de entrar Un equipo faltante Un equipo faltante No hay problemas ahora mismo Lo siento Lo siento pero tengo cosas que hacer Chicos Estos son misiones ocultar Lo siento Vamos a ver Vamos allá Hay un lobo de aquel lado. Advertencia. Bueno... ¡Vamos, sube! ¡Nudo que puedes trepar! Espero que... Continuamos. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No la toques! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! ¡No! Es suficiente No lo sabe Que ella está confabula con él Te jodiste, papá No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Traidora Nos vendrías muy bien ¿Quieres dar un sentido a tu vida? Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma He visto cómo opera la Trinidad Eso es un no Es un que te jodan Dime, Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard De tirarme a mi padre Él mismo lo cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? Qué chulo Mostrárselo al mundo Redimir el buen nombre de tu padre Sigues siendo una ingenua Una niña asustada Que sigue a trompicones los pasos de su padre Oh Esto se acabó No Aún no Si se es bueno dale golpe a una mujer Aún podemos estar juntas en la historia Piénsalo Claro Qué bien Así que esta tipa Engaño a Lara Esto aún no ha acabado ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse Pensé que estaba sola Yo también Pero aquí estamos ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta No voy a quedarme Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres Ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora Porque la han engañado No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta Antigua y secreta Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios Por lo que he visto No me parecen muy santos Por lo que he visto no me parecen muy santos Vamos a tener que usar este tubo como... ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Señora, Lara... Pues con más razón tenemos que salir de aquí. Lara, la albañil hay que decirle ahora. Flechas. Ok. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Arco... recurvado. Ok, vamos entonces. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Funcionó. ¿Puedes salir? Por supuesto que sí que puedo salir. Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Roberto. Me llamo Jacob. Lara, coge esto, por si nos separamos. Vamos allá. ¿Sabes dónde está la salida? Sí, he tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine no parará hasta que encuentre lo que busca. ¿La fuente divina está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. ¿La palanquitas? Los soviéticos... capturaban a nuestro mal. Separaban a los espíritus y sus madres para que trabajasen con nuestros hijos. Dios... Debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron Tienen historias que contar Esto no parece una mina Parece una excavación Esos... Esos son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos a salvo Bueno, hay que salir de aquí entonces La mejor oportunidad que tenemos de escapar Es abriéndonos paso hasta la vieja estación de Red ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña Allí estaremos a salvo Puesto de mando 2 Último helicóptero saliendo Recibido Ese es el último cargamento Ahí llegan los malogues Puesto de comunicaciones Más lugareños No tengo yo que instalamos ahí Una salida Una salida Ya está Puedes irte Vale, vamos a mover esto Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre Antes de que llegue la tormenta Como si vede la канtaña Sí, quizás Las mismas Puede que jímen Ensm marketing her UT ¡Gracias! 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 Acabaron de morir. Acabaron de morir. La única forma de entrar es por aquí. Acabaron de morir. Acabaron de morir. Ella sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Ellos dos son hermanos. Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la Fuente Divina vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Tiene cáncer, parece. Es muy peligroso. Y sigue formando. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? Acá hay otra. La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Tiene gente. Vete, te encontraré. Ya queremos encontrarlos. Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Tienen que dar alguna salida. Vale. Necesito una forma de salir de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaré allí. voy para allá tengo que salir de aquí bueno vamos a poder vamos a poder vamos a ir vamos a ir vamos a ir Voy hacia la sala de control. 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 Vamos a ir mejorando las armas. Voy hacia la sala de control. 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 Get a la sala de control. ¡Tobando posición! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Hostia la avistada! ¡Estás sola! ¡Soldado! ¡Muévete! ¡Y date prisa! ¡No! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡No! ¡Están juntos! ¡Tenemos una baja! ¡No! ¡No! ¡Hostia la avistada! ¡Estás sola! ¡No! ¡Muévete! ¡Y date prisa! ¡Necesito fuego de apertura! ¡Disparel! ¡Estamos cayendo! ¡Muere ahí! ¡Apujator muere! ¡Murieron ahí ya! ¡Hostia! Y anda junto a este... ¡Vamos! Vamos a llegar a... a ese punto Otra placa soviética Los enemigos responderán por sus crímenes Siniestro ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca... Gracias por sacarme de allí ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! Uf... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Dios ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé Pero si hay Algo de verdad Debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio no siempre es a mejor Querrías que la Trinidad No pueda caer en manos equivocadas Claro que no Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantine Y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Lucharé contigo contra la Trinidad Pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo Por la vieja mina de Kobe Anda Descansa Volveré pronto Bueno, señores Solo otra vez Jacob ¿Estás ahí? Mierda ¿Dónde está? Bueno, señores Vamos a dar la otra aquí Y nos veremos En un próximo capítulo Adiós Bien ¿Qué? ¿Qué? Bueno, señores ¿Qué?